Fiestas patronales, Santa Recinta del Niño Jesús, se hacen presente ellos, Ventura y sus Tropicales. Buenas noches. ¿Dónde están las mujeres solteras que levanten la mano bien arriba a ver? ¿Dónde está la gente piestera con la mano bien arriba? Vamos a empezar la fiesta, te parece compadre. Vamos a empezar la fiesta, pero queremos la manito arriba. Queremos la manito arriba, soy soltero, soy soltero, soy soltero, yo lo que quiero. Y comienza desde Salta Capital para vos mi amor, Ventura, Ventura. Y, un, dos, y, gole. ¡Ey, yeh, 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 yeh! Ventura. ¡Campiro, vele! Vámonos a eso, cómo lo mueves. ¡Hora que te muevas, amor! ¡Vamos a la gente de refugio! ¡Vamos a la gente de la laguna de Mrialito, Ventura! ¡Ey, yeh, yeh, yeh! ¡Con la manito bien arriba! ¡Vámonos a eso, cómo lo mueves. ¡Para que te muevas, amor! ¡Hey, yeh, 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 yeh! ¡Because somos... ¡Golpe, dale! Eso, vamos moviendo, moviendo La gente a la vista, todos con las manos arriba, con las manos arriba Moviendo, eso, eso, eso Con la manito bien arriba, esa, bailando, bailando Con el sabor de ventura y sus tropicales Las manitos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Seguimos la manito arriba, seguimos la manito arriba Donde están las mujeres solteras que no se van a casar Nunca que levanten la mano bien arriba, a ver Donde están los hombres arriba Amores, llegó Ventura Eso, con las manos arriba, con las manos arriba Moviendo, moviendo, Ventura Y sus tropicales de desalzarse Yo tengo mi sombrero, cumbiamero, yo quiero bastante a mi sombrerito Yo tengo mi sombrero, cumbiamero, yo quiero bastante a mi sombrerito Yo tengo mi sombrero, cumbiamero, yo quiero bastante a mi sombrerito Yo tengo mi sombrero, cumbiamero, yo quiero bastante a mi sombrerito Yo tengo mi sombrero, cumbiamero, yo quiero bastante a mi sombrerito Yo tengo mi sombrero, cumbiamero, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Yo tengo mi sombrero, cumbiamero, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Yo tengo mi sombrero, de la zona norte, de mi santa, mi sombrero carpero, me voy con mi sombrero, a la bailanda Eso, arriba, 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 todas las mujeres, la manito bien arriba, eso, eso, eso Moviendo, moviendo, para el sonido de la H, para el volante de papá Pon las manos arriba, si dos palmas arriba, si dos palmas arriba, a ver esas manito bien arriba Para que siga sonando Ventura y sus tropicales, todas las manos arriba Que, 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 si, si, si Con las manos bien arriba de todas las gentes piensillas de esta noche Ventura ¡Upa! ¡Carpérenle! Eso Yo tengo mi sombrero, cumbiamero, yo quiero bastante mi sombrerito Yo tengo mi sombrero, cumbiamero, yo quiero bastante mi sombrerito Yo voy a cumbiam, mi sombrero llevo, amanezco bailando y no me lo quito Yo tengo mi sombrero, cumbiamero, en la zona norte de mi salta, mi sombrero carpero Cumbiamero, me voy con mi sombrero a la bailanda ¡Eso! Cómo lo baila, cómo lo baila, eso vamos los jauchitos, las jauchitas Moviendo, 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 meñando, meñando, meñando ¡Ventura! ¡Y el saludo a Ventura! Para los amigos Morales, y para toda la gente del refugio Con mucho cariño para la familia Fabián, también presente, Ventura ¡Seguimos de fiesta, compadre! ¡Claro que sí! Con la marieta bien arriba ¡Qué! 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 Como la baila, vamos la gente del refugio ¡Come on! Y ahora... La vueltita, la vueltita ¡Uyá! Como dice... Aquí comienza la diversión, llegó Ventura y llegó el sabor Aquí comienza la diversión, tengo Ventura y el buen sabor Con el sabor de Ventura y sus tropicales Y toda la manita arriba, y toda la manita arriba Con la mano bien arriba, haciendo palmas arriba, haciendo palmas arriba, haciendo palmas arriba Se lo vamos a dedicar a toda la gente de Refugio Para los organizadores, con las palmas arriba, haciendo palmas, con las palmas arriba, haciendo palmas Eso Porque somos Carpino de ley Sí, 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 sí No, 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 no Claro que sí La vueltita, la vueltita Eso, eso, eso Vamos bailando, bailando Con el acordeón ¿De quién? De Ventura y sus tropicales Eso Bailando goza Bueno, mi amigo Cartucho, con mucho cariño, Ventura Oye Claro que sí Claro que sí Mira cómo lo baila, cómo lo baila La gente de Refugio, la manita arriba ¿Dónde está la barra más fiestira, haciendo palmas? A ver Lo que se van a tomar todo esta noche, que levanten la mano bien arriba Lo que no tienen que pedir permiso a nadie, Ventura ¡Sapuca y de los gauchos! ¡Sapuca y de los gauchos! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Qué, qué, 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 ventura! ¡Carpero de ley! ¡Claro que sí! Con el sabor de ventura Moviendo hermosura Bailando, bailando, bailando Moviendo, moviendo, moviendo Meñando, meñando, meñando Conventores son tropicales Desde Salta Capital Para todos los bases A ver esa manito vino arriba El que no levanta la mano Siba, ¿qué pasa? El que no levanta la mano es una aburrida Y se va a dormir temprano, compadre ¡Eso! Y todas las manos arriba Y todas las manos arriba Soy soltero Y hago lo que quiero Vamos a decir, a ver, soy soltero Y hago lo que quiero Para que siga bailando Y siga gozando Y que siga meñando Ventura, ventura Y sus tropicales ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Por qué llegamos los negros, Ventura? ¿De dónde? ¡Santa! ¿Cómo tiene que ser, mi amor? Para todas las bases presentes Como dicen ¡Ahí vienen todos los negros Danciando sus goleos! ¡Ahí vienen y van gozando Con una vela en los dedos Con el rollo que levantaba Por el mar, no sea una nube Y se sacó la cumbia Pa' que se amanece bailando ¡Ahí vienen los negros! ¡Para bailar! ¡Ahí vienen gozando! ¡Al frente y va! ¡Ahí vienen los negros! ¡Para bailar! ¡Ahí vienen gozando! ¡Al frente y va! ¡Cumbia! ¡Vamos, Realito! ¡Eso! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Porque yo quiero beber por esa aventura! ¿Por qué? Por la mapeza, mi amor La laguna A ver, ¿cómo dice? Quiero beber Quiero beber Quiero beber por esa Quiero beber Quiero beber Quiero beber Por ella Por su incomprensión Por su indecisión Quiero beber Por ella Por su incomprensión Por su indecisión Quiero beber Por ella ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! Todas las manos arriba Las manos arriba Con las manos ariva Haciendo palmas Con las manos ariva Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo a todos los valles ¡Para aquí compadre! ¡Eso! Y que siga sonando Que siga bailando ¡Ventura! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¿Por qué somos? ¡Carpino de ley! ¡Como Marcelito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos Marcelo! ¡Vamos! ¡Vamos Marcelo! ¡Vamos! ¡Y su nueva! ¡Uh! ¡Vamos, vamos Che! Y ahora Marcelo así mira ¡Oh! 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 ¡Ya vamos a continuar! Y queremos ver la manito bien arriba El que no levanta la mano es porque tiene cuernos ¿Qué cosa? A ver, a ver, a ver, las manos arriba A ver, a ver, a ver, las manos arriba A ver, a ver, a ver, las manos arriba Para que sigan bailando Y que sigan meñando La verdadera aventura Y sus tropicales ¡Eso! ¡Qué, qué, 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 epa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Cómo lo baila, cómo lo baila! ¡Eso! 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 Haciendo la vueltita, hermosura Vagando, bailando como anoche Yo, otra buena Me puee a Obama Ventura ¿Dónde está la mujer soltera Que levanten la mano bien arriba? A ver, a ver... Sí ¿Ya están casados todos, sí? Sí, sí, a mí se me hace que más llego tarde, ¿verdad? ¿Cómo? Con las manos arriba haciendo palma, con las manos arriba haciendo palma, que sigue aventura. ¡Li-xu-tropicale! ¡Eso! Saltando, 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 ¿qué? 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 ¡Ven, somos! ¡Carpino de ley! Sí, 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 no, 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 no. Para mi amigo Cartucho, presente aventura. No es Cartuchela, ¿qué? ¿le es Cartucho? Para los hermanitos Morales que nos están siguiendo desde la capital, Buenos Aires. ¡Vamos hermanos Morales! ¡Vamos! Venturi, son tropicales, a ver esos hermanitos bien arriba. Con las manos arriba, con las manos arriba. ¡Dónde está la gente fiestera que se va a tomar todo hasta las 7 de la mañana, como yo, que levante la mano bien arriba, a ver! ¿Dónde están los hombres solteros que no tienen que pedir permiso a nadie? ¡Vamos! 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 ¡Vueltita, vueltita, vueltita, flaquita, vueltita, 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 porque llegó Ventura, la manita arriba, ¡eso! ¡Todos! ¡Todos! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sabor a carpa! ¡Sabor! ¡A cumbia! ¡A cumbia Aventura! ¡A cumbia Aventura! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, cabellona! ¡Qué bonito! ¡Qué pechona! ¡Tiene ganas de bailar su amor! ¡Y movimos su cadera! ¡Va para el cañave! ¡Que le abra un reda, huepa! ¡Hey! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube la manito bien arriba! ¡Vamos a levantarla con manito bien arriba! ¡Las manos arriba! ¡El que no levanta las manos es porque tiene cuerro! ¡A ver, todas las manito bien arriba! ¡Para que se vea! ¡Para un lado y para el otro! 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 ¡Soy soltero y hago lo que quiero! ¡Se escucha, che, a ver! ¡Soy soltero y hago lo que quiero! ¡No hay solteritas, Seba! ¡No hay solteros! Para que se tomen como cuatro A comprar, a comprar A ver, a ver Con las manos arriba, con las manos arriba Desde Santa Capital Ventura Y Sus tropicales Claro que sí Y todo el mundo cantando dice a ver Que baile La cumbia sobaquera Que baile La cumbia bien caldera Que baile La cumbia sobaquera Que baile La cumbia bien caldera Vamos, vamos, vamos A ver esa vueltita Vamos, Brealito Somos la gente del refugio Brealito, vamos a bailar a bailar Que, que, que Que, que ¿Y dónde están los bailadores? ¿Cómo? Yo quiero bailar Cumbia sin parar Traigan más cerveza Que quiero tomar Yo quiero bailar Cumbia sin parar Traigan más cerveza Que quiero tomar Eso Vamos, vamos, vamos Moviendo Que, 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 que Cuidado 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 Te puedo enamorar Cuidado, cuidado 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 Eso, eso Nunca te han hecho corre oreja Orejita después A ver y como dice La vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita Porque somos Bien, ventura Carapero de ley Como tiene que ser mi amor Claro que sí A ver, a ver, a ver, las manos arriba Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver Sube ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¡Soy soltiro! ¡Soy soltiro! ¿Dónde están los soltiros? Que levante la mano bien arriba, a ver Lo que se van a tomar toda esta noche Que levante la mano bien arriba ¡Sapu que hay de los gauchos! Hay gauchos por lo menos, compadre A ver y se manito bien arriba Sigue sonando, sigue ventura Y sus tropicales Y sus tropicales Para toda la gente del Valle Para toda la gente del Valle ¡Sí va! ¡Como dice, como dice! Me dicen que soy carpero Porque me gusta la gloria con alegría Por eso es que siempre llevo emoción en mis melodías Donde quiera que yo vaya Donde quiera que yo vaya Siempre llevo mi acolión Pa' que baile mi gente Demostrando su pasión Pa' que baile mi gente Demostrando su pasión ¡Como dice, como dice! ¡Eso! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Bailando, bailando, bailando! Este ritmo traigo yo Pa' que baile el bailador Como suena el acordeón Carpero Con mucha alegría Este ritmo traigo yo Pa' que baile el bailador Como suena el acordeón Carpero Con mucha alegría ¡Como lo baila! ¡Qué, qué, 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 qué! Este tema a quién se lo vamos a dedicar, Siba Para todas las mujeres románticas En esta hermosa noche, compadre Para que lo cante el amigo Máximo Tierra Y toda la gente de Refugio Y aléjate de mí Para que no te convengo Por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A tus ojitos tiernos En verdad no lo merezco ¡Como dice! Y aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Antes de mí que me arrepienta Lo digo por tu bien Porque ese corazón Con el amor no se lleva Y como canta la gente de Refugio Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero Quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo mismo te atierrita Que de mí puedas irte ¡Amor, amor! Más se vale dejarme Y antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Solo dejo cicatrices Con la mano se viva 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 Yo le canto con el alma, pa' que van en la negrada, de esta zona bien cubieras Que yo le traigo este ritmo, que no lo toca cualquiera Baila como tú lo quieras, baila con toda tu alma Si no te alcanzas esta noche, igual seguimos mañana Baila como tú lo quieras, baila con toda tu alma Si no te alcanzas esta noche, igual seguimos mañana ¡Eso! ¡Moviendo, moviendo! ¡Qué, qué, 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 qué! Y yo te digo, tenemos, 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 tenemos Ideas peligrosas, para que baile, para que goce ¡Vamos la gente de Brialito! ¡Vamos mojadita! ¡Eso! Y todos con las manos arriba, haciendo palmas arriba, haciendo palmas arriba Soy soltero y hago lo que quiero Dice a ver, soy soltero Y hago lo que quiero Este tema se lo vamos a dedicar para los chicos del sonido, para los amigos Sonido Dash, también porque no, la gente de Refugio, vamos Brialito Y todos con las manos arriba, y todos con las manos arriba Y todos con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, saltando ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Eso! ¡Wua! ¡Amor! Llego Ventura ¡Sí, sí, 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 tenemos, 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 tenemos Andres! ¡Y te saludo! Para el presidente de Boca, papá Para Carlitos Fabián ¡Salud, compadre! ¡Hey, hey, 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 hey! A ver dónde están los borrachitos, las borrachitas Van a manos arriba, borrachitos, 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 borrachitos Moviendo la cintura, cintura Y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita Moviendo, moviendo, moviendo Meñando, meñando, meñando Bailando, bailando Para que siga sonando Es de Santa Capital para todos los valles, todo el norte ¡Ventura! ¡El saludo para el canducho! Anda, busca el chico ahora, me trae que se va ¡Eso! ¡Esta noche me voy como mi amor! ¡Esta noche yo me voy con Rosita la cubiambra! ¡Esta noche yo me voy con Rosita la cubiambra! Y dices que ya no baila, esperándola yo estoy Y dices que ya no baila, esperándola yo estoy ¡Vámonos baila! ¡Eso! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! Para el Mujeriego del Valle ¡Ventura! ¡Carpiru del Valle! ¡Como, como, como lo baila! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos los solteros, las solteras! ¡Ah! ¡Chachachá! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Como dice! ¡Eso! No sé qué me pasó No sé cuánto te vi Esa ladrona vino hacia mí Se llevó todo mi amor Esa ladrona vino hacia mí Se llevó todo mi amor No puedo seguir así Pensando solo en ti Tú robaste mi corazón Ya no juegues con mi amor Tú robaste mi corazón Ya no juegues con mi amor Toda la manito viene arriba Los que estén sufriendo por amor Por culpa de esa ladrona ¡Qué, qué, 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 qué! La ladrona de mi besos, amor ¡Vamos, ladrona, ladrona! ¡Con el sabor de aventura, vince! ¡Arriba, arriba, arriba! La ladrona eres tú La ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Ya no juegues con mi amor La ladrona eres tú La ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Ya no juegues con mi amor Tú robaste mi corazón Ya no juegues con mi amor ¡Hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Para que lo baile, para que lo goce ¡Vamos, sonido, gach! Con las manos arriba Y con las manos arriba Y el saludo con mucho cariño Para mis amigos de Payogast Esta aventura En especial, pero un gran amigo Para vos, Pikachu Un abrazo enorme, compadre ¡Salud, salud! Y esto que dice, que dice, que dice, que suena ¡Arriba! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ventura! ¡Carpero de ley! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba La manito viene arriba El que no levanta la mano es triste Y todas las manos arriba Haciendo palmas Y todas las manos arriba Haciendo palmas Las manos arriba Con las palmas Arriba con las palmas Arriba Para que lo vea Toda la gente de Capital De parte de Ventura Y sus tropicales ¡Vamos, refugio! ¡Qué, qué, 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 qué! Para el club deportivo Boca Junior, papá Para los pichines ahí ¡Cómo! ¡Cómo besar! Vamos todos a bailar ¡Uh! Vamos todos a gozar ¡Rrr, rrr, rrr! Vamos todos a bailar ¡Con qué, mi amor! Con ventura tropical ¡Eso! Con las manos arriba Con las manos arriba ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No sé, no sé! ¡Mantále, no más! Sube la manito ¡Sube! Porque llegó Ventura ¡Ventura! ¡Carpero de ley! Y el grito de las mujeres solteras ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a continuar Para que siga bailando Y siga meñando A tomar, a tomar Para la gente de Brealito Con mucho cariño Baila, baila, baila Y muévalo ¡Muévalo! ¡Eso! ¡Qué, qué, qué! Porque el motivo eres tú Ya lo sabía El motivo eres tú, mi amor Para el amigo Morales Ahí en Buenos Aires De parte de Repugia y Ventura ¡Cómo! Hoy me siento tan cansado Y sé cuál es el motivo El motivo eres tú Por siempre, mi amor Hoy me siento abatido En una guerra sin sentido Si siempre la ganas tú ¿Cómo lo dicen? Es yo, esa, mi amor Porque mi corazón Lo estás matando Ay, lo estás matando Es yo, esa, mi amor Porque mi corazón No está respirando ¿Cómo lo dicen? Yo necesito a alguien ¿Qué? Diste Que a mí me quiera A ser muy feliz Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera Y calmar el dolor Yo necesito a alguien Sube, sube Ventura ¡Qué, qué, 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 qué! Escúchame, mi amor Para todos corrientes ahí Para toda la gente de Buenos Aires Vamos, vamos ahí Vamos, Chihuahua, vamos Escúchame, mi amor Te habla mi corazón Te ruega no me abandones Amor, amor Escúchame, mi amor Te habla mi corazón Te ruega no me abandones ¿Por qué? Porque sin ti Voy a morir ¿Cómo lo dicen? Sé que sufriré Sé que lloraré ¿Para qué vivir? Prefiero morir Prefiero morir Sé que sufriré Sé que lloraré ¿Para qué vivir? Prefiero morir Vamos, vamos, vamos La vueltita El grito de la mujer es enamorada Se lo vamos a dedicar A todos los halles Vamos, Chihuahua Vamos, Repugio La gente de Breadito Y lo cantan todos, 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 todos Te juro que te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Ahora estás llorando Más porque lloras Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y todo el mundo Que te amo Esta noche dice ¡Ey! Que se escuche, se escuche No nos cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú ¡Arriba, arriba, arriba! Y mi sentimiento No nos cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Que me sale mejor Me quedas tú Seguimos, seguimos, seguimos Y todas las manitos arriba Y todas las manitos arriba Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero ¿Dónde están los hinchas de River? Que levanten la mano bien arriba A ver Y los hinchas de Boca Que mañana supuestamente salen campeones Ventura Y todo haciendo palmas Y todo haciendo palmas Y todo haciendo palmas Y todo haciendo palmas Hace días de compadre Vamos, 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 vamos Ventura, Ventura Y sus tropicales Vamos, 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 vamos Bailando Para toda la gente del repugio De parte de Venturi Ramiro Ramiro Esa Que suene el acordeón Sonidos Touch Cuando yo escuché a lo lejos La rumba y la guacharaca Hace vibrar mi corazón El sonido de la timbales Mueve a cualquier bailador Y por eso yo le canto A todo el mundo con sabor Compadre Eso Y lo que pidieron Cumbia Llegó Ventura Cumbia, cumbia Siempre cantaré Cumbia, cumbia Hasta amanecer Cumbia, cumbia No me cansaré Cumbia, cumbia Hasta que el cuerpo aguante Eso Moviendo, moviendo, moviendo Moviendo, moviendo Métalo, métalo Métalo, métalo A ver, para que baile A ver esa vueltita Vueltita, vueltita, vueltita Vueltita, vueltita Ventura Eso Ventura Calvino, te ley Claro que sí Baita Tó Haciendo el pasito Este ha sido mi destino Jalar un poco con sabor Desde muy niño Supe que era mi profesión Hasta la cumplea Que todo le sale del corazón Para mi gente Por eso sigo mi emoción Y lo que pidieron Cumbia Vamos cartucho Cumbia, cumbia Siempre cantaré Cumbia, cumbia Hasta amanecer Cumbia, cumbia No me cansaré Cumbia, cumbia Hasta que el cuerpo aguante Eso ¿Qué, qué, 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 qué? Bailando, bailando, bailando Con ventura Eso Para toda la gente presente Vamos moviendo la cintura Oh, 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 oh ¿Cómo dicen? Óyeme, Pacoal Amárrame la vaca Óyeme, Pacoal Enciérname la vaca Óyeme, Pacoal Amárrame la vaca Óyeme, Pacoal Que se va para el otro lado Óyeme, Pacoal Que se va para los moteros Óyeme, Pacoal Que se la lleva el volantero Óyeme, Pacoal Si la llevan los cuatrinos Compadre ¡Cantará! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Y si se pierde, cero Que se pierde la vaca Que se pierde la vaca Que se pierde la vaca Que se pierde el trópica Oh, oh, oh Arilla, manito bien arriba La dos manos bien arriba La dos manos bien arriba Haciendo, haciendo, haciendo palma Haciendo, haciendo palma Haciendo, haciendo palma Haciendo, haciendo palma Vamos a saludar a los más fiesteros ¿Dónde están los más fiesteros? La manito bien arriba Todos los valles La mano bien arriba Que se vea, que se vea, que se vea Con las manos arriba Las manos bien arriba Las manos bien arriba Que siga sonando Que siga bailando Con Ventura Y sus tropicales Y se lo vamos a dedicar Aquí A toda la solterita Como dice Soy soltero Y hago lo que quiero 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 ¿Cómo, cómo, cómo? Bailando, bailando, bailando ¡Vamos, cartucho! Vamos, cartucho El mujeriego de los valles ¡Eso! ¡Hey, hey, hey, hey! Ahora decís no Soy casado Me escapo cuando puedo Soy casado Me escapo cuando puedo Si me agarran Me agarran de los pelos Si me agarran Me agarran de los pelos ¡Eso! Moviendo, moviendo ¡Buenita, buenita, buenita, buenita! Así, amores Con mucho cariño Sego Ventura La manita arriba Arriba, arriba, arriba Ventura Y sus tropicales ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sapuca y de los gachos! ¡Eso, esa! ¡Vomito, vomito! ¡Hey, hey, 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 hey! Para los hinchas de River ¡Eso! Los hinchas de Boca Todas las manitas vienen arriba Todas, 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 todas Y se armó la fiesta, Ventura ¡A lo que sí! Hasta las seis de la mañana Siete y media, Ventura ¡Eso! Ahora esas manitas vienen arriba, arriba, arriba Vamos a continuar Moviendo, moviendo, moviendo Meñando, meñando, meñando Bailando, bailando, bailando Para todos los valles Sego Ventura La máquina cartera Uno, dos, uno, tres Saltando ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! ¡Vámonos bailan! Para las Venturitas ¡Vamos! ¡Eso! Secretaria, mi amor ¡Vamos, vamos, Brielito! ¡La gente de Chihuahua! ¡Cómo! Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy juguelón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy cabezón Querida secretaria de la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Querida secretaria de la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener ¡Eso! Moviendo, moviendo, bailando Sacudiendo la pista Bailando, negrita, bailando ¡Eso, mamita! Moviendo, 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 moviendo ¡Eso, mamita! Y todo haciendo palma Y todo haciendo palma Y todo haciendo palma Y todo haciendo palma Fabián, le mandamos un abrazo enorme para toda la gente fiestiana del Club Deportivo Boca Junior. Muchísimas gracias por el aguante, Ventura. ¡Sapukay! ¡Sapukay de los Gaussons! ¡A tropelle, compadre! Moviendo, moviendo la cintura, moviendo el lombrito, bailando el ritmo del caballito. Cintura, cintura, cadera, 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 cadera. ¡Ventura! ¡Ventura! ¡Y sus tropicales! Y si querés llorar, llorar. ¡Oh, te dije que no! ¡Y eso! ¡Qué! ¡Qué, qué! ¡Qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ah, ah! ¡Cómo lo baila! ¡Eso, dale! ¡Moviendo, moviendo! ¡Con el acordeón de Ventura y sus tropicales! ¡Arriba, arriba, 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 arriba. ¡Con la manito bien arriba, arriba, arriba! ¡Moviendo, moviendo, 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 moviendo! ¡Seguimos de fiesta! ¡Seguimos de fiesta! ¿Dónde está la gente fiestera que levante la mano bien arriba? A ver... ¿Dónde están los hombres que no tienen que pedir permiso a nadie? ¡Sapukay de los hombres solteros! ¡Ahora se han despertado! ¿Dónde están las mujeres solteras con la mano bien arriba? ¡Sapukay de las mujeres solteras! ¡Unita sola, mira, y grita por 40, compadre! ¡Son poquitas, pero gritona, Seba! ¡A ver, esa manito bien arriba! ¡Haciendo, haciendo palmas! ¡Haciendo, haciendo palmas! ¡Haciendo, haciendo palmas! ¡Para que siga sonando a la cuenta de tres, todo el mundo saltando! ¡Uno, dos, uno, tres! ¡Saltando! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ventura! ¡Carpino de ley! ¡Ajú! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, eso! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué goce! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para mis amigos del aguadilla y paraquita de Nueva Esperanza! ¡Aventura! ¡Vamos, sonido, daño! ¡Yo quiero que bailes la cumbia! ¡Yo quiero que goce la cumbia! ¡Yo quiero que bailes la cumbia! ¡Yo quiero que goce la cumbia! ¡Vilando cumbia hasta el amanecer! ¡Vimos locos te la mover! ¡Vilando cumbia hasta el amanecer! ¡Vilando cumbia hasta el amanecer! ¡Vilando locos te la mover! ¡Vilando cumbia hasta el amanecer! A ver, a ver, eso Todas las manos arriba Todas, todas, todas las manos arriba De los solteros, las solteras Los casados, las casadas ¿Cómo? Suben No vamos, pero volvemos mi amor 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 Que te cose Sapucaida los gauchos Lo vemos, pero volvemos Ya volvemos enseguida Vamos con el chico Ay, me cansé Ya cansado